Muy buenos días, queridos hermanos, hoy la palabra nos invita a que nuestra fe se traduzca en compromisos serios por el cuidado y fortalecimiento de nuestra comunidad cristiana. Sean todos bienvenidos a esta celebración. Tú sabes bien lo que tengo, en mi pareja no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Cantemos todos. Señor, me has mirado a los dos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando para el Señor. Señor, me has mirado a los dos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los dos, sonriendo has dicho mi nombre. Celebrando la paradura, la paradura del niño Jesús, costumbre que tenemos aquí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Al mismo tiempo decirle que está Esperanza de Rangel, Ramón, Edilia Ramírez Curcillista, Javier, Consuelo, Mary, Javier y también Mariela, quien están promoviendo la parte del niño Jesús, el cual esta semana empezaremos con la novena, el niño Jesús, para unirnos a la paradura. Exactamente el día 24 estará dándose inicio a la novena. Y decirle a todos ustedes que también el día 11 de febrero, según ya programación, nuestro obispo estará presente aquí en la parroquia, estará celebrando la Santa Eucaristía. Entonces, agradecidos a Dios Todopoderoso a ustedes, a todos nos colocamos en nombre del Señor y todos los que vamos a hacer posible este momento para la gloria de Dios. También avisamos que tenemos la grata sorpresa que vamos a tener matrimonio el día 28, el día 28 de enero, aquí en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Va a haber matrimonio y se casa la profesora Carmen Sofía Contreras de Jaimes con el señor Víctor Manuel Cámez Arciniegas. Se casan aquí y por supuesto alegría en sus hijos, en su familia, en su yerna, en todos, en toda la familia que están contentos. Por verdad, es una alegría, nos sentimos felices, nos sentimos como es, llenos de entusiasmo en este matrimonio que se celebrará para la gloria de Dios Todopoderoso. Tuvimos ayer el taller de liturgia, el taller de liturgia y por lo tanto el próximo sábado continuaremos con el taller de liturgia. Y seguiremos impulsando también el encuentro con la hermana estrella, me acaba de llamar, padre invíteme a los jóvenes, vamos volver a entusiasmo a todos. Y claro que sí, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes siempre ha sido promotora, formadora de jóvenes, con principios, con retiros, con entusiasmo, con compromiso. Porque nuestros jóvenes que han salido aquí, bendito sea Dios, han salido con esa formación y han estado sirviendo también en otros lugares, gracias a esa buena formación que les hemos dado. En ese entusiasmo del Señor nos colocamos hoy en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios Todopoderoso por nuestra Venezuela, pidiéndole por nuestra frontera, por San Antonio, pidiéndole por nuestro municipio Pedro María Ureña, pidiendo por todos los que colaboramos aquí. Y decimos, pidiendo a Dios todos, Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que veis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, toda arma cortante, toda tentación del enemigo, Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí, todo bien, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, todo mal, Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud de alma y cuerpo, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, todo atentado de muerte, Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre, Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí, Así que el espíritu maligno, se aparte de mí, por todos los siglos de los siglos, amén. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo, nuestro Señor, pues iniciamos ya estas fiestas patronales, nos preparamos ya para la misa criminal, que por motivo de crisis económica, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes está capacitada solamente para dar. Ese regalo a nuestros sacerdotes que vendrá en la misa criminal y reconocemos el mérito, el esfuerzo que ha hecho la parroquia San Juan Bautista en esta preparación. Por eso, unidos, y que después nos acercan los días de Semana Santa, y después celebrar los 100 años de la aparición de la Virgen, nuestra Fátima, 100 años de haber bajado al cielo, del cielo, decimos todos con mucha fe, pidiendo por nuestra familia, pidiendo por estos momentos que a veces nos atraviesa, todos esos momentos difíciles, nos sumergimos en la sangre que cubra nuestra familia, nuestros seres queridos y aquellos que deben ser tocados por el amor del Señor, para que entiendan, que entiendan la dosilidad, la humildad, y podamos nosotros así vivir en ese amor de Dios. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedáis por mí, ante Dios y nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y confiado en el Señor, pues todos tenemos algo de que arrepentirnos, tenemos algo de que convertirnos, tenemos que caminar con Dios, pedirle perdón, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle perdón por nuestros desaciertos. Dios, glorifiquemos a ese gran misterio de la Santísima Trinidad, digamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Estamos en transmisión, en diferido por intercanal, y estamos también buscando la conexión por eco de la frontera, motivo de luz, hay cierta falla técnica, estamos pidiéndole a Dios. Oremos. Oremos. Cantá al Señor un cántico nuevo, hombre de toda la tierra. Cantá al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes. Amén. Pero pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentemos. Muestra que la venida de Dios transforma de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo el Señor se humilló al país de Saulón y al país de Natalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en su presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pasado, su yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida, armarte de valor y fortaleza en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Pablo advierte sobre lo mortífero de hacer favoritismo personal y comunitario, pues nuestra propuesta sólo ha de mostrar a Cristo. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordancia y no haya divisiones entre ustedes. A que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de CLOE, de que hay discordia entre ustedes. Le digo esto porque cada uno de ustedes han tomado partido diciendo, Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabra, para no hacer etnificar la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. ¡Aleluya! 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 Busca primero el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas ¡Aleluya! 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 Él te dará las demás cosas, Aleluya, 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 Aleluya. Mateo señala que la conversión es permanente, que nada impida abrirnos a la conversión para que podamos comenzar de nuevo. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando al pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago del territorio de Sabulón y Nectalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, Vio a dos hermanos, a Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron. Andaban por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y decimos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que leccionaste los corazones de los fieles. Los corazones de los fieles. Con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu. Sauremos la dulzura del bien. Sauremos la dulzura del bien. Gocemos de sus divinos consuelos. Gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor. Con el poder de tu preciosa sangre. Con el poder de tu preciosa sangre. Danos arrepentimiento, conversión. Bendice toda la iglesia católica. Bendice a toda la iglesia católica. Bendice a toda Venezuela. Bendice a toda Colombia. Bendice a todos aquellos que nos escuchan. Que nos escuchan. Y escuchan esta celebración. Que es tu milagro, Señor. Es tu milagro, Señor. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestras familias. A nuestra parroquia. A nuestra parroquia. A toda esta frontera. A toda esta frontera. A nuestros vecinos en Colombia. A nuestros vecinos en Colombia. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Bendicimos. Bendice, Señor, también. Bendice, Señor, también. A estos medios de comunicación. A estos medios de comunicación. A Ecos de la Frontera. A Intercanal. A las redes. A las redes. En el cual nos comunicamos. Y a quienes trabajan. Para hacer posible. Para hacer posible. Esta comunicación. Esta comunicación. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Con tu santo poder. Que te lo pedimos. Amén Decimos Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen del Carmen de Lourdes de Coromoto de la Consolación Virgen Purísima que diste a luz al Salvador del Mundo ruega por mí por mi familia por esta parroquia por esta celebración por Venezuela por Colombia por esta frontera y por todos aquellos que necesitan de esta oración nosotros el mundo entero nuestros vecinos en Colombia Venezuela el Táchira adiós nuestro Señor hermosa Azucena más bella que el sol que las flores y todas las maravillas del mundo corona de los ángeles de los serafines de todos los mártires ayúdame cuídame fortaléceme socórreme favoreceme fuente de bondad de gracia y misericordia templo y sagrario de la Santísima Trinidad de la Santísima Trinidad muestra en mí las maravillas de tu preciosísimo Hijo para que me perdone y traiga mi alma verdadera penitencia y la lleve a su Santísima Gloria cuando de esta vida salga Amén Jesús Santo Dios Santo fuerte santo inmortal santo inmortal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y a San José pidiendo por nuestra familia decimos o excelso San José o excelso San José esposo de la Virgen María esposo de la Virgen María padre adoptivo de Jesús por el tesoro de tu perfectísima obediencia a Dios ten piedad de mí y de todos nosotros por tu santa vida llena de méritos escúchame y escúchanos por tu portentísimo nombre San José socórreme y socórrenos por tu clementísimo corazón sé bondadoso y ayúdanos y ayúdanos por tus santas lágrimas ten piedad de mis lágrimas y la de todos aquellos que te encomendamos por tus dolorosos suspiros apiádate de mi tribulación y la tribulación de todos aquellos que necesitan de ti por tus siete dolores por tus siete dolores ten compasión de mí de toda mi familia de toda la iglesia de todos los jóvenes por tus siete alegrías consuela mi corazón consuela mi corazón de todo mal del alma y del cuerpo líbrame Señor y líbranos de todo mal de todo peligro y desgracia presérvanos socórrenos socórrenos por tu santa protección protege a nuestra familia a la iglesia católica y con tu misericordia y poder que te ha dado Dios obtén del Señor aquello que me es más necesario y particularmente la gracia que te imploro te pido por mi familia por la iglesia por Venezuela por Colombia y por todos los integrantes de nuestra familia para que nos libre del maligno para siempre como protegiste al niño Jesús te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén podemos sentar hijos un regalo de Dios que nos da hoy hijos para todos los que estamos en esta celebración para los que nos van a ver por intercanal para los que nos van a escuchar por ECO de la Frontera nos están escuchando para todos aquellos que nos van a ver en las redes hoy la palabra del Señor es que escuchemos y que digamos siempre sin cansarnos el Señor es mi luz y mi salvación Jesús nuestro Señor siempre ha sido nuestra luz Jesús nuestro Señor siempre ha sido nuestra salvación en los problemas en las necesidades que tenemos en las enfermedades y siempre nos ha llenado de su luz y llegará de llenará de su luz porque porque Él es el Mesías porque Él es Dios hombre verdadero porque Él está con nosotros hey convenzámonos de algo porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo por eso no perdamos las esperanzas por eso no perdamos todo aquello que nos ha enseñado bendito sea Dios todos aquellos que han aprovechado las buenas enseñanzas que hemos dado en esta parroquia y que nos satisface que incluso le sirve para otras parroquias pero que no podemos nosotros perder esas enseñanzas y volver al origen como ciertos pajaritos no hay nada más hermoso que volver donde el Señor me dio el manantial del agua viva la enseñanza que yo necesito y donde hemos visto los milagros de Dios que no podemos tapar el sol con un dedo Jesús nuestro Señor nos ha mostrado que es nuestra luz y nuestra salvación y llevamos aquí en esta situación más de dos años y el Señor en ningún momento nos ha fallado en ningún momento usted ni yo nos hemos acostado con hambre en ningún momento el Señor ha dejado que nos haga falta con todos los sacrificios con todos los esfuerzos con todas las limitaciones con todos los peligros que acecha el Señor debemos seguir implorándole a Jesús nuestro Señor pero tenemos que hacerlo con un corazón limpio recordar la bienaventuranza del Señor bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios tenemos que luchar ustedes y yo no tan solo ustedes ustedes y yo contra toda clase de pecado que no nos deja ver la luz y la salvación del Señor tenemos que luchar contra todo mal pensamiento que se nos pueda cruzar tenemos que luchar contra ese mal pensamiento ¿por qué? porque ese es un obstáculo para que yo vea para que yo vea la gloria de Dios para que yo vea la luz del Señor para que yo vea la salvación para alcanzar la paz del Señor por eso tenemos que luchar y el mérito está el mérito está en el Señor en que usted y yo en que usted y yo con la ayuda y su poder salgamos salgamos de esas luchas y glorifiquemos a Dios con su alma y con su alma salgamos salgamos Gracias por ver el video.